Oye, es bastante chistoso que se nos pida a los estudiantes no oficialistas, quiero hacer énfasis en eso porque eso es una manera de descalificar quizá cualquier argumento, los estudiantes progresistas que estamos asociados quizá a un asunto de principio o revolucionario, que debatamos sobre la universidad que queremos cuando ha sido el debate permanente, compañera, por si no lo sabía, cuando la toma y cuando el proceso de autónomo, que realmente se despedía la transformación universitaria, para hablar de transformación universitaria, se hablaba de la necesidad de la universidad que queremos y cuando hablamos de la universidad bolivariana como proceso distinto de educación, estamos definiendo cuál es la universidad que queremos, de hecho en la bolivariana, mientras los compañeros estaban marchando, incluso semanas antes, desde que se instala la compañera Yadira Córdoba en la rectoría, se ha iniciado un proceso permanente de discusión sobre la universidad que queremos, de hecho la invitación que hemos hecho nosotros es a esos compañeros que están en la calle a que vayamos al debate en este sentido y qué bueno que esta semana han reflexionado y se han incorporado nuevamente al aula para hacerlo. Cuando hablamos además de autonomía amenazada y de intervención, creo que nuevamente tenemos que centrarnos en cuál es el debate de la autonomía, porque yo coincido con la compañera que la autonomía supone libertad de pensamiento, libertad para el debate. Ahora yo le pregunto a mis compañeros y compañeras que están en aula cuánta libertad de pensamiento y debate tenemos en el aula. Yo le pregunto a mis compañeros y compañeras cuál es la democracia universitaria cuando 40 estudiantes equivalen a un profesor, cuando empleados y obreros no participan en los procesos electorales, cuando mientras en el país decidimos nuestra presidencia de la República en un proceso de uno a uno, en donde se incluyen también personas analfabetas, en donde se incluye toda la sociedad dentro de nuestras universidades. Todavía seguimos eligiendo bajo el régimen federalista o bajo otro tipo de sistema electoral en donde la mayoría de la comunidad universitaria no decide de eso. Quienes deciden son los profesores jubilados, porque es la mayor masa de profesores fijos que quedan dentro de la universidad. Eso por hablar de democracia, eso por hablar de autonomía. Entonces tenemos en ese sentido que invitar, yo sí los invito, compañeros y compañeras que se encuentran del otro lado, a insertarse en este debate para que no caigan manipulaciones y además para que rescatemos las banderas históricas, compa, que si bien es cierto, están desde Córdoba, están desde el otro lado, desde mayo francés, que sí hay que reivindicarla, del movimiento estudiantil. Bastante reivindicó Córdoba, bastante reivindicó el mayo francés, porque, mira, harto ha sido debatido en nuestros movimientos toda nuestra referencia histórica de lucha para el movimiento. Es lo único que puedo coincidir con Osli dentro de su intervención. Es uno de la equiparidad del voto, estudiante y profesor. Es lo único que puedo coincidir con la compañera. Y empleados y obreros. Y empleados y obreros. Pero donde no puedo coincidir contigo, Osli, me vas a disculpar, y a los compañeros que están de aquel lado, ojalá que también lo estén pensando. Es que, ¿qué más democrático que las universidades autónomas ahorita? Donde verdaderamente se eligen decanos, donde se eligen a los estudiantes, donde se eligen a las federaciones de centros, donde yo no sé en qué aula a mí se me ha negado el derecho a expresarme. Yo siempre he sido irreverente, siempre he sido contestataria. Y cada vez que tengo algo que decir en el campo de las ideas, lo digo. Dentro de la Universidad Central de Venezuela, a mí jamás se me ha asesinado el derecho a decir las cosas que tengo, que he querido decir, y nos hemos agrupado en grupos de ideas, en grupos de pensamientos, en el caso del movimiento Somos Uno, en movimientos que buscamos rescatar la autonomía universitaria, no como pensamiento único, no como pensamiento único, sino como pensamiento plural, que insta a la piedra angular del conocimiento. ¿Qué? Listo. Sí. El último minuto es tuyo. Perfecto. Pero me cortas, me cortas. De verdad, qué suerte ha tenido la compañera, que ha podido ser libre en sus aulas. Libre. Yo incluso, hasta hace poco, en un aula de derechos, fui sacada, literalmente, por el profesor, por no compartir las ideas del profesor, y por defender mi derecho a expresarme en un aula, fui sacada del aula. De hecho, el profesor lo que me dijo fue, compañera, no vuelva más, no la quiero ver más. O sea, creo que ante a eso, se ha sometido a la mayoría de los estudiantes dentro de las universidades autónomas, además de la represión con respecto a la nota. Porque si no responde lo que el profesor le pregunta, compa, todas y todos sabemos que nos rafa. O sea, eso no es una cuestión ahí de tintas medias. Además, si bien es cierto, hay un sistema electoral en la mayoría de los sectores que participan, que forman parte de esa comunidad, no son las que lo eligen, ya lo evidencié en la intervención anterior, y por eso es que consideramos fundamental el debate. Porque en la medida que no reconozcamos esas coincidencias que hoy día la compañera acá manifiesta, que son habilidades dentro de la autonomía universitaria, creo que no vamos a poder avanzar hacia un real proceso de autonomía universitaria. Y ya se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Oli. Mira, de verdad que me quedo con muchísimas cosas por decir. Pero el debate continúa, compañera. Eso no es bueno. Estoy abierta, estamos abiertos a seguir debatiendo. Claro. En el campo de las ideas, en el tema de las ideas, eso sí, sin discriminación política, sin estigmatización. Además, porque te dice, porque al público, un poquito, yo quiero reivindicar el papel de las juventudes políticas en este país. Yo quiero reivindicar el papel de la juventud, que no solo esté en la calle porque quiere un cambio, sino las juventudes que quieren rescatar la sociedad venezolana a través de los partidos políticos, a través de las asociaciones, a través de los gremios. Y yo me asumo como parte de la juventud política. Y me asumo, por supuesto, en nombre de mi organización. Yo soy de la juventud del partido de Banderas Hojas. Y yo creo que eso no debe ser un estigma. No debe ser un estigma. Y yo así me asumo. Y yo quiero que el país general no le tenga miedo a ese copo que pretenden imponer. De que tú eras política, de que tú militas en un partido, sí, pero por convicción y por principio. Por último, es una invitación rapidita, como cierre, a esta empresa Globovisión, a que dejemos el debate tras la Cámara, compañeros y compañeras. Creo que es necesario que las Cámaras se presten el debate dentro de los espacios donde realmente se deben dar, que es en las aulas, que es en las comunidades, porque varias oportunidades nos han invitado a llevar el debate acá con un solo compañero. Y yo creo que, a pesar de que la Cámara permite llegar a muchas más personas, la Cámara también debería llegar a reconocer otros rostros dentro del debate. Podemos conocer otros rostros dentro del debate. Entonces, es una invitación. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. No creo que ganó ONLY, no creo que ganó Carmen, creo que ganaron las personas que vieron cómo los estudiantes pueden debatir sin caerse a golpe y solamente intercambiando ideas. Yo me despido hasta mañana, cuando estaré nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Hasta mañana.